Hola aficionados guatemaltecos, queremos invitarlos al partido Costa Rica vs Guatemala este 15 de junio en el estadio Dignity Health Sports Park, Carson, California. Los esperamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludos a su amigo Luis Fernando Tena para invitarlos al gran partido que tendremos el próximo jueves 15 de junio en el estadio Dignity Health Sports Park en Carson, California. Jugaremos contra la escuadra de Costa Rica, es un clásico de Centroamérica y nos estamos preparando muy bien para la Copa de Oro. Ahí los esperamos. ¡Gracias!